Queremos aprovechar este espacio para hablar de un tema que yo creo que es bien importante, del que es importante tener conocimiento. La anestesia es una herramienta crucial en la práctica médica porque permite realizar procedimientos quirúrgicos de manera segura y sin dolor para el paciente. Sin embargo, en el caso de los adultos mayores, la administración de este medicamento conlleva ciertos riesgos y también algunos efectos secundarios que requieren que le pongamos atención especializada. Por eso, es necesario considerar algunos factores de riesgo como fragilidad física o las enfermedades crónicas. El anestesiólogo José Fabio Rodríguez nos acompaña esta mañana para conversar sobre las precauciones necesarias para minimizar el impacto de la anestesia en los adultos mayores. Y vamos a centrarnos sobre todo en esta población. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un placer. A modo de conocer un poquito más sobre el tema, primero explíquenos cuáles son los principales objetivos de la anestesia durante un procedimiento. Bueno, la anestesia, recordar que es una rama de medicina y por ende la realizamos médicos anestesiólogos que se encarga de lograr las condiciones adecuadas y seguras para que un paciente que requiere una cirugía pueda ser sometido a un procedimiento quirúrgico de forma exitosa y que el resultado sea positivo. Por decirlo así, los anestesiólogos al final somos como los cuidadores de los pacientes durante una cirugía. Yo sé que existe anestesia general y anestesia localizada o local. ¿De qué depende que se elija para un procedimiento, una o la otra? Bueno, existen varios tipos de anestesia, efectivamente, y en realidad la elección de un tipo u otro es una decisión que tomamos los anestesiólogos en conjunto con el cirujano que va a realizar la cirugía, poniendo como prioridad siempre el beneficio del paciente y también lo que resulte más cómodo para el cirujano a la hora de realizar el procedimiento. Entonces, tenemos en este caso cirugías donde hay que definitivamente dormir al paciente, que se conoce como anestesia general. Hay otras donde se puede dormir solo una parte del cuerpo, una zona, y hay casos donde podemos combinar una anestesia y la otra. O, por ejemplo, algunos casos donde hay que dormir al paciente como la cirugía laparoscópica o cirugía abdominal, pero en el caso, por ejemplo, de una cirugía a una extremidad o tal vez a nivel de la cara, puede dormirse solamente esa zona específica. Ok. ¿Cuáles son los anestésicos más comunes que se utilizan en Costa Rica, digamos, y en el mundo? Bueno, tenemos anestésicos que se administran tanto por la vía, o sea, de forma intravenosa. Tenemos también anestésicos inhalados, que son generalmente los que utilizamos para mantener al paciente dormido. Y tenemos anestésicos locales, que son los que utilizamos para dormir una zona específica del cuerpo. Ok. ¿Qué tan rápido surta efecto la anestesia? En general, los medicamentos, los anestésicos de hoy en día, son productos o fármacos que hacen efecto muy rápido. Entonces, a la vez, eso los convierte en medicamentos muy seguros de utilizar. Cada día son más seguros, de hecho. Ok. Yo sé que existen algunas contraindicaciones, ¿verdad? ¿Hay gente que no debería recibir anestesia por alguna razón o alguna condición especial? Sí, definitivamente existen muchas razones para que una persona no pueda ser llevada a una cirugía, sometida a una cirugía en un momento particular. Siempre, tal vez, lo importante acá es que los anestesiólogos realizamos una, lo que llamamos valoración preoperatoria. Ok. Que es el encuentro, el momento donde entrevistamos al paciente, donde revisamos sus exámenes de sangre y demás estudios que sean necesarios. Y ahí es donde determinamos si existen algunos factores de riesgo, alguna situación que haya que esperar o que haya que mejorar para garantizarle al paciente un buen resultado en esa cirugía. Pero sí hay ocasiones donde por una enfermedad crónica o por una, por ejemplo, un resfrío para muchas cirugías, pues resultaría un impedimento para poder operarse en ese momento hasta que no pase el resfrío. Ok. Entonces, sí, sí hay varias. En esos casos habría que esperar, por ejemplo, la persona está resfriada, habría que esperar que pase esa condición. Que pase el resfrío. Exacto, que pase el resfrío si se trata de una cirugía electiva. Por ejemplo, no sé, una cirugía plástica. Pero cuando es una cirugía urgente, entonces ahí lo que hacemos es como poner en la balanza el riesgo y el beneficio y si es algo que amerita urgentemente, pues hay que proceder, ¿verdad? Ahora, yo no sé si esta idea que yo tengo de que hay gente que es alérgica a algunos anestésicos es real. Vieras que al final más bien viene siendo como un mito porque, como le decía antes, los anestésicos se metabolizan muy rápido, o sea, se eliminan del cuerpo muy rápido, son muy seguros y más bien es al contrario. Nosotros tenemos dentro de nuestro arsenal de químicos y de fármacos, contamos con muchos que pueden contrarrestar o que pueden estabilizar un paciente que tuvo una reacción alérgica por otro medicamento o por un alimento. Hay medicamentos como antibióticos o como algunos analgésicos que sí pueden provocar una reacción alérgica en un paciente y más bien nosotros contamos con todo lo necesario para estabilizarlo y sacarlo de esa situación. Explíquenos cuál es el protocolo que se sigue para la inducción de un paciente y la aplicación de la anestesia. Bueno, hoy en día en medicina en general y en todas las ramas se siguen protocolos y anestesia no es la excepción y nosotros tenemos un protocolo estricto en sala de operaciones para garantizarle al paciente ante todo seguridad en la cirugía a la que se va a someter que va desde el control de la temperatura, por ejemplo, que va desde la revisión exhaustiva y rigurosa, por ejemplo, de la máquina de anestesia, de los fármacos que vamos a utilizar, que no estén vencidos, que estén funcionando, de cualquier otro equipo que se vaya a utilizar durante la cirugía. También somos los responsables de velar por la adecuada posición del paciente en una cirugía y esto es sumamente importante, por ejemplo, en un adulto mayor que tal vez alguno pueda tener algún adelgazamiento en algunas zonas de su cuerpo, entonces tenemos que vigilar también que todo esto esté protegido, que no vaya a tener ninguna repercusión. Bueno, es importante resaltar que el anestesiólogo está presente durante todo el procedimiento, ¿verdad? Exacto, el anestesiólogo desde la entrevista antes de la cirugía, cada minuto de la cirugía y también en la recuperación del paciente, pues nosotros estamos a cargo de esto. Ok, vamos a ocuparnos, como les dije al principio, de los adultos mayores, de esta población en particular. ¿Cuál es la importancia de la evaluación antes de la operación del adulto mayor por sus características propias? Claro, ya específicamente en esta población tan importante para nosotros, vamos dirigidos a buscar principalmente factores de riesgo, partiendo del hecho de que se dice que un 80% de los adultos mayores padecen de por lo menos, y dígase adulto mayor, mayor de 65 años, ¿verdad? Para aclarar esto, padecen de por lo menos una enfermedad y al menos un 50% va a ocupar alguna cirugía en algún momento después de los 65 años. Entonces nosotros nos vamos a buscar factores de riesgos propios de esta población y tal vez el predictor más importante de una complicación es lo que llamamos fragilidad. La fragilidad viene siendo una disminución en la reserva funcional, que eso lo podemos detectar en una simple entrevista donde indagamos puntos importantes como la actividad física que realiza, el aspecto que tiene, ¿verdad? Si tiene pérdida de masa muscular, el estado nutricional del paciente, cansancio, fatiga, problemas para caminar. Entonces con eso nosotros podemos ya irnos orientando en qué tipo de paciente tenemos, que pues definitivamente es más delicado que un paciente más joven. Claro. ¿Y qué medidas son necesarias para garantizar la seguridad del paciente durante la administración de la anestesia? Ok. Entonces en este caso, por ejemplo, el adulto mayor, al ser pues un paciente particular, nosotros tenemos que enfatizar antes de la cirugía o más bien como optimizar cualquier problema que este paciente pueda tener. Ver, por ejemplo, si tiene una enfermedad, ver en qué estado se encuentra, cómo están sus medicamentos, si están funcionando efectivamente. También en esta área resulta sumamente importante ya la relación con el cuidador o con la familia más cercana, que son los que se van a hacer cargo de este paciente después de la cirugía, porque definitivamente al ser más dependientes en la mayoría de los casos, entonces vamos a ocupar también como una interacción o una relación más cercana con la familia del paciente. Y pues en general durante la cirugía o durante el acto anestésico, a pesar de que sí viene siendo muy similar la manera en la que damos la anestesia, que a un paciente joven, pues sí hay diferencias como en cuanto a las dosis, como en cuanto a los cuidados que tenemos que tener, como un seguimiento aún más minucioso por ser pacientes que pueden presentar fragilidad. Ok, justamente quería preguntarle eso, ¿cómo hacen ustedes para determinar la cantidad del medicamento, de la anestesia que necesita determinado paciente? Sí, bueno, la dosis de anestesia que vamos a utilizar para un paciente es el resultado de integrar el estado de ese paciente, el estado de salud de ese paciente. El peso es importante, más no nos basamos estrictamente en el peso. También es importante en esta población saber si son pacientes que ya toman medicamentos de forma crónica, que como decía anteriormente, si el 80% ya padece de algo, es que posiblemente el 80% toma algún medicamento. Y hay que revisar entonces si el medicamento que toma podría interferir con los medicamentos que nosotros utilizamos en sala de operaciones, ya sea que disminuya el efecto del medicamento que nosotros usamos o que más bien lo potencie, ¿verdad? Entonces tener cuidado con eso. Y básicamente entonces es la manera en la que nosotros al final terminamos escogiendo la dosis, que realmente en la práctica sí suele ser, en general, suelen ser dosis más bajas que en un adulto más joven. Ok. Usted dijo anteriormente cuando se refería a los adultos mayores que ver el estado y analizar el estado de salud general de la persona es bien importante. ¿Cuánto pesa, por ejemplo, el estado nutricional del adulto mayor? Porque sabemos que algunos no andan tan bien como quisiéramos y entonces me imagino que ese es un factor también a considerar. Claro, claro, porque hay medicamentos, por ejemplo, que en una persona que tiene un estado de desnutrición se van a absorber más y otros medicamentos es al contrario, se van a absorber menos o van a tener un efecto más prolongado o menos prolongado. Entonces esto ya va a variar dependiendo de cada medicamento. En realidad no es como una regla que por ser una persona en un estado de desnutrición los medicamentos van a actuar más fuertes en él. No puede ser al contrario. Entonces por eso tenemos que revisar primero el estado del paciente y luego también analizar medicamento por medicamento que vamos a utilizar, cómo va a actuar en esa persona. Y también algo que mucha gente puede confundir es que al haber un paciente con obesidad podríamos pensar que más bien no va a estar desnutrido. Y no, muchas veces la obesidad, a pesar del índice de masa corporal alto, igual puede estar en un estado de desnutrición. Entonces eso es algo que no nos puede engañar tampoco. También hay pacientes, sobre todo adultos mayores, que toman muchos medicamentos para diferentes enfermedades. Esto se conoce como polifarmacia, ¿no? Que reciben varios medicamentos al mismo tiempo. ¿Eso afecta también la aplicación de la anestesia? Sí, claro, porque los medicamentos interactúan entre todos. Entonces no es lo mismo un paciente sano que no toma ningún medicamento que va a recibir por primera vez una anestesia, porque sabemos, ahí podemos predecir con mayor exactitud cómo va a funcionar ese medicamento. Pero cuando ya tenemos otros medicamentos que ya están acumulados o que ya están dando vueltas en ese cuerpo, en ese organismo, entonces es lo que le decía anteriormente, tenemos que verificar que no vayan a generar una reacción o que podamos escoger la dosis adecuada y que no nos quedemos cortos o que no más bien le demos una dosis mayor a la que va a utilizar, porque en una persona también de esa edad podría tener repercusiones mayores, ¿verdad? Doctor, hablemos un momentito de los efectos secundarios generales de la anestesia, sobre todo en esta población de los adultos mayores. ¿Cuáles serían? Sí, los efectos secundarios en general suelen ser, además de los usuales, ¿verdad? En la población joven o de otra edad, a diferencia o además de estos, pues los adultos mayores tienen un riesgo muy importante de delirio. Se dice que hasta un 80% de los adultos mayores que se someten a una cirugía pueden presentar delirio hasta 30 días después de la cirugía. Nosotros podemos prevenir que esto pase, mas no siempre lo logramos evitar totalmente porque hay algunos medicamentos que para nosotros son imprescindibles utilizar, están relacionados con aparición de delirio y esto es algo que genera mucha angustia y mucha preocupación, lógicamente, en la familia. Entonces nuestro trabajo, nuestro papel es informarles de antemano que esto es algo que puede pasar pero que resuelve, o sea que no va a tener mayores repercusiones, pero que tienen que estar atentos la familia, los cuidadores, porque es un paciente que podría presentar esta situación. Entonces, ahí viene a ser una herramienta sumamente útil, lo que hablábamos al inicio de las técnicas anestésicas, lo que se conoce como anestesia regional, que es la anestesia que se encarga de una zona específica del cuerpo. Entonces, eso nos permite reducir no solo anestésicos, sino también analgésicos después de la cirugía, como los opioides, como la morfina, por ejemplo, que nos van a generar menos efectos secundarios, vamos a tener menos efectos secundarios y entonces también vamos a reducir las posibilidades de que el paciente pueda aparecer después con delirio, que el delirio también puede aumentar la mortalidad si el paciente no tiene un buen entorno, una buena red de apoyo, porque se puede asociar con caídas, con fracturas, que nos van a complicar todo al final, ¿verdad? Entonces, esta es como la principal complicación que aparece después de una cirugía y que sí es muy temido, ¿verdad?, que sí genera mucha angustia, pero tratándola adecuadamente y tomando las precauciones se puede reducir significativamente su aparición. ¿Es esperable que haya náuseas, vómitos luego de la operación? Bueno, sobre las náuseas y vómitos es más bien al contrario, porque esto es más común en pacientes jóvenes, mediciones femeninas, generalmente no tabaquistas, en este caso el tabaco es más bien un factor protector y más bien al contrario, en los adultos mayores se presenta con menos frecuencia. Doctor, ¿a largo plazo podría haber algún efecto luego de aplicación de la anestesia? Sí, por eso comentaba antes que para nosotros es sumamente importante estar o dar un seguimiento estricto de todos los parámetros, de todo el monitoreo que nosotros realizamos en las cirugías de forma rutinaria porque se ha visto que, por ejemplo, los pacientes adultos mayores que tienen alguna enfermedad cardiovascular, como la hipertensión que es tan común hoy en día, estos pacientes, por ejemplo, si durante la cirugía nosotros utilizamos los anestésicos que la mayoría suelen bajar la presión arterial. Entonces, por ejemplo, se ha visto que si pacientes que pasan por un tiempo prolongado durante la cirugía con presiones bajas o más bajas de lo que ellos acostumbran, se ha visto, por ejemplo, que ellos tienen mayor mortalidad inclusive un mes después de la cirugía. Entonces, sí hay efectos secundarios que pueden no aparecer precisamente inmediatamente después, pero que podrían aparecer días después. Entonces, por eso es que para nosotros estos pacientes son, por decirlo así, aún más especiales. Claro, le entiendo. Está preguntando a Ana Hernández, aquí en el Facebook, que, bueno, nos cuenta más bien que tuve una cirugía ambulatoria, al llegar a la casa me dieron vómitos y expulsé un líquido amarillento. Después perdí el parámetro. Me dijeron, pasé con eso como dos meses y me dijeron que podía ser por la anestesia. Ella quiere saber si usted cree que eso puede ser cierto. Bueno, posiblemente el vómito que presentó después de la cirugía sí tuvo relación con la anestesia, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos la responsabilidad de prevenir o proteger al paciente que vaya a presentar náuseas después de la cirugía y vómitos. Sin embargo, no siempre los medicamentos surten el efecto que nosotros deseamos, ¿verdad? Es imposible para nosotros predecir y garantizar que no va a tener náuseas a pesar de que nosotros le hayamos administrado medicamentos que protegen o que disminuyen la posibilidad de que esto pase. Pero sí muy probablemente tuvo relación con la anestesia. Ok. Dice Dagi Mendoza que en el caso de ella la colocación de anestesia por vía, o sea, por la vía intravenosa fue muy dolorosa, pero ella quiere saber si es que así es o fue en el caso particular de ella que ocurrió así. No, bueno, afortunadamente es una minoría que la administración de un medicamento por vía intravenosa le duele, ¿verdad? Bueno, pues a veces los pacientes tienen una mayor sensibilidad. En general son pacientes que pueden tener un umbral más bajo al dolor, entonces son más sensibles. Puede ser también que la vía específicamente en donde le colocaron el catéter para administrar los medicamentos tal vez era muy estrecha y eso le generó cierta irritabilidad. Y bueno, pues qué pesar que eso le pasara a ella, pero en general y la mayoría de las veces ni siquiera se percatan de que le estamos administrando un medicamento. Ok. Maribel Valverde le pregunta si a una persona que tiene marcapasos se le puede colocar anestesia general. Sí, claro. De hecho, pues también partiendo del hecho de que muchos pacientes adultos mayores presentan alguna enfermedad, muchos también tienen marcapasos. En ese caso nosotros pues recurrimos a personas especializadas en esta área, técnicos que antes de la cirugía pues revisan la condición del marcapaso, que esté en buen estado y que no vaya a interferir con el procedimiento quirúrgico. Entonces se planea, se programa como otra, por decirlo así, otra visita de otro, de un técnico para que revise esa parte. Doctor, quería pedirle que por favor terminemos con algunas recomendaciones para los pacientes de adultos mayores o los cuidadores de adultos mayores que son sometidos a cirugías y reciben anestesia. ¿Qué cuidados deben tener con esta población? Claro, bueno, nosotros estamos conscientes como médicos y todo el equipo médico está consciente de que son una población, de que es una población sensible, es una población que merece y amerita un cuidado aún más grande, ¿verdad? Entonces la recomendación para el paciente y principalmente para las personas que van a estar con él o con ella después de la cirugía es que, número uno, se informen en la medida de lo posible, ¿verdad? Gracias a Dios que hoy en día hay un acceso rápido a la información, entonces una duda o alguna interrogante lo pueden resolver rápido, ¿verdad? Accesando al teléfono. Sí, acceso al médico mucho más fácil que antes. Exacto, y tener un contacto cercano y confianza con el equipo que está atendiendo a ese paciente porque todos tenemos total disponibilidad y entrega y para atender y cuidar a ese paciente, como le decía y en este caso, pues, tanto el cirujano como los anestesiólogos, tanto durante como después de la cirugía entonces que no tengan pena y que sepan que nosotros vamos a estar pendientes de esos pacientes y que entonces sepan que estamos trabajando todos en equipo, ¿verdad? O sea, que hay una red que cuida a ese paciente para que el resultado al final sea positivo y pues que pueda pasar más tiempo de forma cómoda y segura. Muy bien, muchas gracias, doctor. Un gusto. Que pase linda mañana. Igualmente. Gracias por habernos acompañado hoy. Igualmente. Él es José Fabio Rodríguez, es anestesiólogo y lo puede contactar al 8820 1497, el número que está apareciendo ahí en pantalla. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.